San Pedro, San Valentín, Santa Inmaculada, San Bernardo y San Miguel, donde van, triunfan. ¿Sabías que mirar fijamente puede ser bueno para tus dientes? ¿Sabías? Sonríen, estriten. Comienza la fiesta. La gran ilusión rinde homenaje a Tony LeBlanc. Un auténtico mito incorporado a nuestra memoria colectiva. A su lado, en el plató, Santiago Segura, Laura Valenzuela y Concha Velasco. Buenísima gente, buenísima persona. Lo que le veo que ha perdido un poco de cabello, ¿no? Yo es que me muero de risa. En todas las películas que he hecho con Tony, ha habido que parar, me han regañado muchísimo. Y los que tocan el piano. Comedia de su edad dorada. La verdad es que apreté demasiado algunas veces, sí. Mañana a las once menos cuarto de la noche. Telecinco. Oiga, oiga, que su coche va perdiendo pasta. Si su coche pierde dinero por el seguro, llame a Línea Directa. Línea Directa patrocina Más que Coches. Toda la acción y la belleza se dan cita en Más que Coches. 30 minutos trepidantes reservados esta semana para la madrugada del viernes. Descubrirán los automóviles y motocicletas que marcan la diferencia. Recuerde, su cita esta semana es en la madrugada del viernes. ¿Quieres saber más sobre Gran Hermano? La revista oficial te lo cuenta todo. Con más de 40 páginas y solo por 150 pesetas. Todo fin a esta película.